Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre empezamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este dicho podcastero, que por lo menos antes muchos podcasts iniciaban sus episodios así, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabías muy bien cuándo te iban a escuchar. Hoy, 5 de octubre de 2017, si lo estás haciendo en directo, nos estarás viendo a eso de las 8 hora peninsular española y si no, pues puedes estar haciendo en cualquier otro momento a través de la grabación de este evento de facilitación en YouTube o lo estás haciendo en otro uso en directo. Recordamos que hay mucha gente que se apunta, participa, colabora y genera ciudadanía en los cursos del INTEF en Latinoamérica. Decía Platón que el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Bueno, pues bien, hoy intentaremos transmitir aquí la idea de que podemos crear ciudadanía utilizando recursos digitales. No me he presentado aún. Soy Gorka Fernández Mínguez de GorkaFernández.net. Soy psicólogo educativo y te hablo desde la localidad sevillana de la Algaba. Te doy la bienvenida a este evento, un evento de directo INTEF, en este caso sobre ciudadanía digital. Esto viene a llamarse webinar, seminario en web de un NUC, de un nano-MUC, concretamente del INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorario. ¿Y qué es esto del INTEF? Bueno, pues el INTEF es una unidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte responsable de la integración de las TICs en las etapas educativas no universitarias. Como toda acción formativa que realiza el INTEF, detrás de cada acción formativa hay una competencia. Es decir, se trabaja algo en concreto, una competencia digital docente. Bueno, en este caso, trabajamos en Ciudadanía Digital la competencia 2-3, Participación Ciudadana en Línea. Como digo, se trata de una competencia y para conocer un poquito más sobre lo que son las competencias digitales docentes, os recomiendo que escuchéis el último podcast publicado por Aprende INTEF en directo, el séptimo podcast de Aprende INTEF en directo, que habla sobre la competencia digital docente. Ahí se entrevista a tres profesionales que dan una visión sobre lo que son las competencias digitales docentes. ¿Cómo podéis acceder a ello? Bueno, pues ahora tenéis aquí el enlace, pero bueno, podéis ir a Google y poner Aprende INTEF en directo SoundCloud, por ejemplo, y iréis ahí donde está alojado el archivo de audio del podcast. Entrando en materia de ciudadanía digital, que por cierto, estamos en una semana en la que la actualidad de noticias, y la actualidad nos llama o nos invita a hablar en nuestras aulas sobre ciudadanía digital, sobre participación, sobre todas aquellas aristas o todos aquellos conceptos que pueden ser correlativos a la situación actual que vivimos, por lo menos en el Estado español. Bueno, estamos inmersos, como digo, en esta ciudadanía digital, inmersos en esta nanoexperiencia de aprendizaje en la que podrás ponerte al día sobre las diferentes opciones que existen para participar en red, creando ciudadanía. Bien, ¿cómo solemos realizar o desarrollar o organizar estos webinars? Bueno, pues nos gusta siempre que este tipo de eventos sean participativos. No en vano este NUC va sobre participación ciudadana. Bueno, pues queremos que sea participativo, ¿no? Pedimos que participéis en Twitter con la etiqueta del NUC, que ya sabéis cuál es, es hashtag, o sea, es almohadilla ciudadanía dig, o en el chat de aquí abajo, si estáis viendo el seminario a través de la página web, pues aquí abajo, justo un poquito más abajo, tenéis el chat en el que podéis participar, bueno, desde ya mismo. Os podéis loguear a través de, utilizando Twitter, utilizando Facebook, y podéis ir lanzando preguntas, o sea, respuestas a todo aquello que planteamos. ¿Por qué? Porque vamos a ir lanzando preguntas. Vamos a ir lanzando preguntas para facilitar el debate. Pero bueno, el debate está abierto, es decir, que cualquier persona puede generar cualquier debate en torno a Ciudadanía Dig, y bueno, durante esta hora lo estaremos, posteriormente haremos una revisión y curaremos vuestra participación en Twitter en un documento de Storyfy. Antes de empezar, sí que nos gustaría incidir en el documento de cuestionario inicial, ese cuestionario que realizamos en todos y cada uno de los NUCs y MOOCs que realizamos, importante, ya que nos permite poder crecer de cara a poder modificar, a poder añadir, poder quitar diversos aspectos que hayan podido surgir en torno a los cursos. Tenéis uno al principio y uno al final. No os lleva mucho tiempo, la verdad, que nos sirve de mucho. Esta videoconferencia de en torno a 35 minutos la estructuraré en 4, 3, 4 puntos, que van a ser cuestiones fundamentales de la participación ciudadana en red. Entonces, veremos, pues bueno, pues algunas plataformas, veremos algunas páginas en concreto que desarrollan participación ciudadana. Veremos cómo es el producto final, cómo podéis introducir el producto final, que por cierto, en este NUC tenemos una novedad, que es que tenemos dos casillas para poder introducir el producto final. Tuvimos en el anterior NUC, concretamente en el NUC de SlideCast, Edu, tuvimos el problema de que la URL del YouTube no nos lo había en este cuadro de diálogo y lo hemos modificado y hemos incorporado una nueva casilla para incorporar la URL del producto final que hayas realizado. De hecho, ya hay gente que lo está haciendo. Bueno, luego, cuando toque, lo vemos in situ, veremos la pantalla, cómo tenemos que hacer la entrega y cómo tenemos esas dos zonas o esos dos sitios para poder entregar el producto final. Cómo entregar la tarea y cómo obtener la idea digital será el último punto que trabajemos y trabajaremos algunas dudas y algunas cuestiones que han salido en redes. Cuestiones fundamentales de la participación ciudadana. La red ha cambiado, obviamente, y ha cambiado nuestras vidas. De un tiempo a esta parte, de un tiempo, podemos, de 25 años, la presencia en línea ha hecho modificar aspectos como el acceso a la información, al ocio, al entretenimiento, la comunicación y expresión, las relaciones interpersonales, el consumo. El otro día me lanzaban una oferta a través de WhatsApp de un producto de viaje, ¿no? Un fin de semana muy interesante, en Roma, tantos euros, cuatro días, pim, pam, pim, pum. Y, claro, comentándolo con mi pareja, dijimos, bueno, si realmente nosotros ya no accedemos a las agencias de viajes. Nosotros nos preparamos el alojamiento, compramos los billetes, incluso contratamos el transporte que nos lleva del aeropuerto al hotel. Así que, en cierta manera, la red ha posibilitado que cosas que antes hacíamos de una manera, ahora las hagamos de otra. Bueno, esto es un caso actual, vamos, para nada raro, vosotros y vosotras lo veis día a día, pero, bueno, es un caso que nos ha pasado concretamente a mí esta semana y que, bueno, pues que hace ver que las cosas han cambiado, que la red nos ha cambiado y, cómo no, el tema respecto a la participación ciudadana puede ser que el uso de nuevas herramientas pueden amplificar los efectos y ser altavoces de esas, bueno, de esas acciones ciudadanas, ¿no? Decía Miguel Ángel Pérez, ¿no?, que gracias al uso extendido de los dispositivos móviles y el auge de la red de 5G que vaya viniendo, incluso el Wi-Fi, Internet se ha convertido de nuevo, se ha convertido en un nuevo punto de encuentro para diferentes colectivos y para la sociedad en general. Internet, hoy en día, es, como puedes decir, una plaza virtual en la que se dan cita, pues, diferentes acciones participativas. Hay una foto, esta sí que es curiosa, esta foto sí que es curiosa. A mí me impactó mucho porque se ve muy bien el cambio que se ha dado, por ejemplo, desde el 2005 al 2013. En ella podemos ver en la parte de arriba, en el 2005, la elección del Papa Benedicto XVI. Y en la de abajo, en el 2013, tenemos la de Francisco I. Sin duda, la imagen lo dice todo, no hay evento hoy en día que no, en el que no estén presentes los celulares, los móviles, y transmitan a tiempo real, pues, todo lo que está sucediendo. Periscope. Periscope surgió en la plaza Tariq, 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 vaya, en una plaza de Estambul en Turquía, como forma de transmisión en directo de las diferentes movilizaciones que se estaban dando. Muestra cómo la tecnología se pone al servicio de la ciudadanía. Utilizando dicha tecnología podemos conseguir que nuestro mensaje llegue a más personas, se amplifique y llegue al mundo entero. El otro día un amigo me decía que él, cuando pasa algo, lo primero que hace es ir a Periscope. En Periscope aparece, bueno, ya sabéis cómo es Periscope, tenéis un mapa en el que tenéis una localización en la que la gente está emitiendo a tiempo real, os va marcando las personas que hay, por ejemplo, pues, en España, en Latinoamérica, en diferentes puntos del globo, y vas pinchando ahí y vas accediendo a la gente que está emitiendo en directo. Se ha dado un debate muy interesante respecto al tema de Periscope y la adolescencia, cómo los adolescentes y las adolescentes han utilizado Periscope. Hemos hablado de ciberactivismo, vamos a hablar de crowdfunding. En numerosas ocasiones, para llevar a cabo un proyecto solidario o una actividad colectiva, se precisa una dotación económica. Pues, la red, como no ha posibilitado la recaudación, que la recaudación la hagamos de forma común a través de plataformas que se han venido a llamar micromecenazgo o crowdfunding. En estas plataformas se generan los proyectos a sufragar y se estimula la participación de los usuarios a través de internet y redes sociales para poner en contacto a diseñadores o emprendedores con mecenas. Bueno, interesante el proyecto que llevaron a cabo la gente del CIP Federico García Lorca en Webájar, Webéjar, en Granada, en la plataforma Crobeduca. Hicieron un parque y un huerto para su colegio. Y, bueno, pues, algunas plataformas de micromecenazgo han sido, por ejemplo, Crobeduca, Goteo, Criststarter y Berkami. Es muy interesante el... Es muy interesante el proyecto en sí. Así que, echarle un vistazo al proyecto de, como decía, del CIP de Federico García Lorca de Webájar en Granada. Y, bueno, si no, podéis poneros en contacto con Diego García, que fue el que lo realizó. Lo encontráis tranquilamente en Twitter y seguramente que os comentará cómo fue aquello, ¿no? Toda una experiencia. Otra... Una red social o una app que utilizo yo, la verdad, desde hace... Desde que la conocí, Iwopi. Iwopi es... Bueno, pues, es una serie de... Es una red... Es un micro... También es una plataforma de micromecenazgo y de crowdfunding en el que, bueno, pues, tú corres una serie de kilómetros y esos kilómetros que vas corriendo los vas acumulando. Y al acumular esos kilómetros, lo que haces es vincularlos a una de las actividades en concreto, ¿vale? Te dan dos o tres actividades que están activas y tú vas sumando esos kilómetros que haces. Una vez que esos kilómetros son realizados, hay una serie de empresas que patrocinan las causas que, bueno, que en concreto son las que estaban publicitadas y en las que se han podido... A las que te has podido sumar. Son la conversión de kilómetros a euros y se dona el importe, como comentaba, íntegro a una causa solidaria. La difusión del proyecto, utilizando estas plataformas con una combinación con las redes sociales, genera una red de participación y cooperación colectiva que posibilita sufragar los gastos de iniciativas de otros colectivos u otros grupos de personas a través de la red. Te proponemos, como lo estáis haciendo a lo largo del curso, Te proponemos que busques entre las diferentes plataformas que te hemos relacionado, recuerdo, Goteo, Crowdeduca, Verkami, Kickstarter o la misma Iwopi, que busques algunos de los proyectos que te resulten interesantes y que actualmente están siendo presentados. Puedes compartirlo en Twitter con el hashtag CiudadaníaDig o en el grupo de Facebook. Hay gente que lo está haciendo. Ha habido gente que nos ha ido presentando proyectos que le resultan interesantes. Otro de los aspectos de participación ciudadana que puede ser interesante, la administración pública y la comunidad de vecinos. Las administraciones públicas lo que están haciendo últimamente se han transformado, han posibilitado a través de las tecnologías de información y de la comunicación, las TIC, modificar el método de trabajo de los diferentes organismos públicos, así como la interacción con la ciudadanía y las empresas. La sencillez y la accesibilidad que aporta Internet añade valor y modifica el proceso de participación pública, dándose un mayor acceso a la información, lo que posibilita la implicación en las decisiones generales. Pues, ¿cuáles son, por ejemplo, esto que se ha venido a llamar gobierno abierto? ¿Cuáles son algunos ejemplos de administraciones públicas en red? Pues, IREQUIA, IPUSCUA PARTE ARTZEN, Mala Contesta, Madrid Participa, o Transparencia y Participación de la Generalidad Valenciana. ¿Tiene tu administración más cercana a una plataforma de participación ciudadana? Compártela en Twitter, utilizando el hashtag CiudadaníaDig. Y de las instituciones públicas nos vamos a las comunidades de vecinos. También existen una serie de soluciones de cara a aplicar las ventajas propias de Internet, posibilitando la creación de plataformas de gestión y comunicación que faciliten el día a día de las comunidades de vecinos. Y te proponemos echar un vistazo concretamente a Urbitus. Urbitus se encamina a propietarios, administraciones de fincas y empresas para la gestión, pues eso, de fincas y de comunidades de vecinos utilizando la red. Como decíamos, si sabíais de Urbitus o sabéis de alguna comunidad de vecinos que utilicen este tipo de tecnologías, pues comentádnoslas porque pueden ser interesantes. Y lo dicho, si tenéis alguna administración que tenga alguna plataforma, comentádnosla. O proyectos que estéis viendo en goteo o en diferentes sitios. Entonces, vámonos al producto final. ¿Qué es esto del producto final? Lo que hemos querido desarrollar o diseñar en el producto final ha sido un anuncio o preparar una campaña, un artilugio digital que potencie una campaña. ¿Vale? Hemos visto diferentes plataformas en las que se podrían poner diferentes campañas. Por ejemplo, en las de micromecenargo, yo sé de algunas en las que te piden un vídeo que explique de qué va tu campaña de captación de fondos, ¿no? O diferentes cuestiones. Pues lo que pedimos es eso, que realices un vídeo, que realices un audio o que realices algo que sea un anuncio de una campaña supuesta que tú te hayas inventado, ¿no? Tenemos, tienes la opción de generar un instrumento para esa campaña, hacer un, utilizar el Audacity y editar el audio en Windows Movie Maker, en iMovie, puedes hacer el audio con el vídeo, subiéndolo después a YouTube o a Vimeo o a algún portal de vídeo. O si solamente quieres hacer o realizas un audio, pues subiéndolo a iVox, SoundCloud, Spreaker o GoEarth, GoHear. Después puedes utilizar cualquiera de ellos. Lo único que sí que te pedimos es que después, una vez que lo hayas hecho y tengas la URL pública, siempre pública, lo compartas en el cuadro de diálogo que te aparece en la plataforma y que pongas la URL. Y una vez puesta en la plataforma, pues que lo compartas en Twitter con el hashtag. ¿Cómo podemos, cómo vamos a hacer la presentación del producto final? Bueno, pues vamos a ver si os lo puedo explicar compartiendo pantalla. Entonces, si podemos acceder al reto, vamos, estamos en la plataforma y vamos a reto y tenemos compartir, comparte tu reto. En estas, aquí te explicamos cómo tendrías que generar una URL pública y aquí, como hemos dicho, tenemos dos partes. Una en la que aparece una URL pública, en este caso sería, por ejemplo, de un audio o de Vimeo, ¿vale? Y en este es específico para la URL de YouTube, ¿vale? Imaginad que habéis hecho un vídeo en YouTube, como puede ser este, pues tendríais que ir a compartir, coger la dirección de la página web, de la página web, perdón, del vídeo en concreto, saltaba el audio, y venís a la URL de YouTube y lo pegáis. ¿Vale? Así, lo pegáis, ¿vale? Y entonces aquí ponemos, por ejemplo, para Engines, haremos campaña, campaña para Engines. Y aquí explicamos, la parada es una parada que se... ¿Vale? Y seguimos... Deja, por ejemplo, ¿vale? Pero debéis que rellenamos los tres campos, porque es la URL de YouTube. Si tuviésemos Vimeo o tuviésemos iVox o tuviésemos otro servicio, lo pondríamos arriba. Le damos a enviar y ya lo tenemos enviado. Y automáticamente nos aparecerá en productos finales. ¿Vale? Automáticamente o a lo largo de un tiempo, nos aparecerá en productos finales. Si os fijáis, si vais a productos finales, es la ventaja que tenemos. Podemos ver qué es lo que la gente está mandando. ¿Vale? Veis, aquí hay ya tres entradas añadidas, es decir, hay tres personas que han enviado su anuncio, su campaña, su anuncio de campaña. Volvemos a actividades y volvemos al reto. Y ahora tenemos otro espacio en el que tenemos, como veis, aquí ya está enviado. Y si seguimos, tenemos la evaluación de pares. ¿Qué es esto? ¿Vale? Esto es, nuevamente, tenemos que enviar la URL. ¿Para qué? Para que nos evalúe un compañero o una compañera, ¿vale? Y podamos conseguir nuestra insignia. Si no nos evalúan, no, no, si no nos evalúan, si no ponemos aquí la URL, no nos podrán evaluar. Y si no nos evalúan, pues no podremos tener la insignia digital. En este caso, yo voy a poner aquí la URL es esta. ¿Vale? Pero puntúame... Con la nota más baja es una prueba. ¿Vale? Bien. Le digo, envío la respuesta, le doy a aceptar y automáticamente ya tengo completado la primera parte de la evaluación entre pares, que es mi respuesta, la respuesta que yo he incorporado. Ahora, evalúa tu respuesta. Es decir, tienes que evaluarte... Tienes que evaluar tu trabajo en función de la rúbrica que aparece aquí. ¿Vale? Como veis, yo me estoy puntuando lo más bajo, porque, obviamente, es una prueba. ¿Vale? Y envío mi evaluación. Una vez que he evaluado mi respuesta, me queda un tercer proceso. ¿Cuál es este tercer proceso? Pues bien, evaluar a otro compañero o compañera. Y esto es lo que tengo que hacer. Copiar la URL, me la llevo a mi navegador, lo visualizo y, en concreto, es la campaña 5 al día. ¿Vale? Y, pues, sin más, veo el vídeo, me voy a los diferentes ítems de la rúbrica y lo evalúo. ¿Vale? Y una vez que lo he evaluado, siempre intentando que la evaluación sea positiva, bueno, positiva, que la evaluación sea proactiva, puede ser negativa, porque no cumpla los requisitos, pero vamos a explicar por qué no cumple los requisitos, vamos a explicar por qué nos ha gustado, vamos a explicar en qué consideráis que está bien, en qué consideráis que tendría que haber incidido mal. ¿Vale? Entonces, es cuestión de ir poniendo, ir rellenando los campos de los comentarios y presentar toda la acción y pasar al siguiente paso. Obviamente, yo no lo voy a hacer tan rápido como lo he hecho antes, porque esto precisa más tiempo, ¿vale? Precisa más tiempo. Yo no puedo evaluar esto así tan rápido, tengo que parar. Entonces, una vez que yo haya hecho, ya tendré la posibilidad de pedir y solicitar mi insignia. Uno de uno. Pero puedo seguir evaluando, compañeros y compañeras, que no hay ningún problema. Quiero decir que lo bueno es hacer varias evaluaciones. Así que, bueno, en fin, quiero decir que no os quedéis en uno si podéis, que intentéis seguir realizando las diferentes evaluaciones que podáis. ¿Vale? Entonces, seguimos con el curso. Un de las dudas que surgió en un NUC anterior fue el siguiente, ¿no? Dice, Solo una pequeña reflexión sobre la forma en que evaluamos los trabajos de los compañeros. No se trata solo de aprobar o no aprobar. No es eso. Hay que leer lo que hacen los demás y tratar de responder según la rúbrica que nos plantean. Obviamente, tus feedbacks ayudarán a tus compañeros y compañeras a obtener las correspondientes insignias, pero seguro que sus trabajos pueden resultarte inspiradores y de utilidad. Además, que pueden permitir complementar tus aprendizajes y conocimientos desde otra perspectiva. Es con lo que te pedimos, como aquel alumno pedía en su día en el espacio de ayuda, pues, bueno, pues un poco de consideración con el trabajo realizado. Las redes. ¿Sabéis que tenemos el Twitter? En el que ya están participando o estáis participando en diferentes, con diferentes cuestiones, ¿vale? Ya veo que ha habido participación, ¿vale? Bueno, pues, seguid a lo largo de estos días, que este curso además es un poquito más largo de lo normal, llega hasta el 16 de, hasta el lunes 16 de octubre, así que tenemos tiempo para seguir participando y debatiendo. Y luego, pues, el Facebook. En el Facebook hay gente que está compartiendo, como hemos dicho, algunas campañas de micromecenarco que han estado viendo en goteo y demás. Bueno, pues, seguir por ahí, ¿no? Y seguir participando, comentando los diferentes, los diferentes estados que la gente plantea. Y nada, seguiremos enriqueciéndonos mutuamente en estos espacios, ¿no? Ya he comentado cómo tenéis que entregar la tarea. Es importante que lo hagáis antes del próximo 16 de octubre. Es importante que no lo dejéis, no lo dejéis para el final. También es importante que la URL sea pública para que pueda ser evaluada por otros compañeros. ¿Habéis visto cómo yo he podido ver el vídeo del compañero que ha puesto el de su campaña? Pues así, que sea público, ¿vale? Y tener cierta previsión y margen de maniobra intentando ofrecer a las personas que te evalúan la tarea el suficiente tiempo. Es decir, no vayamos a entregarlo todo el día 15, el día 14, antes del día 16. Hacerlo, podemos hacerlo con tiempo, que además, en este curso, como digo, tenemos más tiempo de lo normal. Al finalizar, eso es muy importante, al finalizar el NUC, si has realizado y superado la tarea, no olvides hacer clic en Consigue tu insignia. Puedes haber evaluado tu respuesta, puedes haber evaluado a otros compañeros o compañeras, puedes haber realizado muy bien la URL pública y haberla publicado, pero si no le das a Consigue tu insignia, no tienes la insignia. Hay que solicitarla. Es muy sencillo. Una vez que se hayan completado los procesos, los tres procesos que vienen en verde, como habéis visto, que se van completando, automáticamente, os aparecerá, cuando os hayan evaluado por P2P, os aparecerá un botoncito, en el que consigue tu insignia. Le das a Conseguir y automáticamente, irá a vuestra mochila de insignias. ¿Vale? Y lo que comentábamos, que evalúes, al menos una tarea, y si puedes, alguna más, no es obligatorio, pero bueno, sí que permite potenciar ese principio de aprendizaje y evaluación social que este tipo de formación promueve. Sin más, creo que está todo dicho. Utilizad el espacio de ayuda. Hay poquitas, por no decir ninguna, a día de hoy, consulta en el espacio de ayuda. Sabéis que lo tenéis ahí para ello, para utilizarlo. Tanto Facebook y Twitter también pueden ser vías importantes. Un fuerte abrazo, buenos días, buenas tardes, buenas noches.